Hare Krishna, le ofrezco mis reverencias respetuosas a Sila Kitenanda Goswami y a Sila Prabhupada. Continuamos con la lectura del Sima Bhavatam, quinto canto, capítulo 6, actividades del señor Rishava Deva. El rey Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami, mi querido señor, aquellos que son completamente puros de corazón, alcanzan el conocimiento por medio de la práctica del Bhakti Yoga y su apego a las actividades frutivas queda reducido a cenizas. En esas personas, los poderes del yoga místico surgen de un modo natural y no son causas de aflicción. ¿Por qué entonces dejó Rishava Deva a un lado esos poderes? Sila Sukadeva Goswami contestó, mi querido rey, estás en lo cierto. Sin embargo, del mismo modo que un cazador astuto nunca confía en los animales que ha capturado, pues podrían escapársele, las personas avanzadas en la vida espiritual no confían en la mente. En efecto, siempre están vigilantes, atentos a las actividades de la mente. Todos los sabios eruditos han dado su opinión. La mente es por naturaleza muy inquieta y no se debe hacer amistad con ella. Si confiamos en ella por completo, puede engañarnos en cualquier momento. Incluso el señor Shiva se agitó cuando vio la forma de Mohini del señor Krishna. También Savvari Muni cayó del estado de madurez de la perfección yogica. Cuando una mujer no es casta, es muy fácil que se deje llevar por sus amantes y a veces ocurre que esos amantes asesinan violentamente a su esposo. Cuando un yogui da una oportunidad a su mente y no la refrena, ésta abrirá la puerta a enemigos como la lujuria, la ira y la codicia que ineludiblemente matarán al yogui. La mente es la causa original de la lujuria, la ira, el orgullo, la codicia, la lamentación, la ilusión y el temor. Todo ello en conjunto constituye el cautiverio de la actividad frutiva. ¿Qué hombre sabio confiaría en la mente? El señor Rishabadeva era el jefe de todos los reyes y emperadores del universo, pero asumió el atuendo y el lenguaje de una baduta para actuar como si fuera un tonto y estuviese encadenado a lo material. Por esa razón nadie pudo ver su opulencia divina. Si adoptó esa línea de conducta, fue tan solo para enseñar a los yoguis cómo abandonar el cuerpo. No obstante, se mantuvo en su posición original como expansión plenaria del señor Vasudeva, Krishna, y permaneciendo siempre en ese estado, puso final a sus pasatiempos como el señor Rishabadeva en el mundo material. Si podemos seguir los pasos del señor Rishabadeva y abandonar el cuerpo sutil, no habrá la mejor posibilidad de que tengamos que aceptar de nuevo un cuerpo material. En realidad, el cuerpo del señor Rishabadeva no era material, pero por obra de Yogamaya lo consideró material. En consecuencia, y puesto que actuaba como un ser humano común, abandonó la mentalidad de identificarse con él. Siguiendo ese principio, comenzó a vagar por todo el mundo. En su viaje, llegó a la provincia de Karnata, en el sur de la India, y pasó por Conca, Venca y Kutaka. Viajando sin ningún plan preconcebido, entró en un bosque cercano a Kutaka, Chala. Y después de llenarse, la boca de piedras comenzó a dealbular por él, desnudo y con el cabello enmarañado como un loco. Mientras vagaba por el bosque, se declaró un voraz incendio a causa de la fricción de unos bambús agitados por el viento. En aquel fuego, quedó reducido a cenizas todo el bosque de Kutaka, Chala, y con él, el cuerpo del señor Rishabadeva. Succadeva Goswami continuó diciendo a Maharaj Pariksit, Mi querido rey, el rey de Conca, Venca y Kutaka, cuyo nombre era Arhat, escuchó acerca de las actividades de Rishabadeva e, imitando sus principios, introdujo un nuevo sistema de religión. Aprovechando la influencia de Kali Yuga, la era de las actividades pecaminosas, el rey Arhat, confundido, abandonó los principios védicos, que están libres de todo tipo de riesgos, y opuso a los Vedas un nuevo sistema religioso de su invención. Ese fue el comienzo del Dharma Yain. Ese sistema ateo fue seguido por muchas otras falsas religiones. Los más bajos entre los hombres, confundidos por la energía ilusoria del señor supremo, abandonarán el Vaznazran Dharma original y sus reglas y regulaciones. Dejarán de bañarse tres veces al día y de adorar al señor, abandonando la limpieza y desdeñando al señor supremo. Seguirán principios sin sentido, como no se bañarán ni se lavarán la boca con regularidad, permanecerán siempre sucios y se arrancarán los cabellos. Florecerán siguiendo a una religión aumentada. Durante la era de Kali, la gente siente inclinación por los sistemas irreligiosos. En consecuencia, esas personas por naturaleza se burlarán de la autoridad védica y de sus seguidores, de los brámanas, de la suprema personalidad de Dios y de los devotos. Personas de baja clase, llevadas de su profunda ignorancia, introducen sistemas religiosos que se apartan de los principios védicos. Siguiendo sus propias invenciones mentales, caen a las regiones más oscuras de la existencia. Los sabios, en la era de Kali, la gente está simplemente dominada por las modalidades de la pasión y la ignorancia. El señor Rishabadeva se encarnó para liberarlos de las garras de maya. Los sabios eruditos glorifican las trescentales cualidades del señor Rishabadeva con los siguientes himnos. Oh, este planeta terrenal contiene siete mares y muchas islas y extensiones de tierra, de las cuales Bharatavarsha se considera la más piadosa. Los habitantes de Bharatavarsha están acostumbrados a glorificar las actividades de la suprema personalidad de Dios en sus encarnaciones como el señor Rishabadeva y otras. Todas esas actividades son muy auspiciosas para el bienestar de la humanidad. Oh, ¿qué podemos decir de la dinastía de Priyabrata tan pura y tan famosa? La persona suprema, la personalidad de Dios original, descendió como encarnación en esa dinastía y puso en práctica principios religiosos que pueden liberarlos, liberarnos de los resultados de las actividades fritivas. ¿Dónde está el yogui místico que puede seguir el ejemplo del señor Rishabadeva? Aunque solo sea con la mente, el señor Rishabadeva rechazó todo tipo de perfecciones yogicas. ¿Qué otros yoguis anhelan alcanzar? ¿Qué yogui podría compararse con el señor Rishabadeva? Sukadeva Goswami continuó, el señor Rishabadeva es el amo de todo el conocimiento védico, de los seres humanos, de los semidioses, de las vacas y de los brahmnas. He explicado ya sus actividades que son puras y trascendentales y que destruyen las actividades pecaminosas de todas las entidades vivientes. Esta narración de los pasatiempos del señor Rishabadeva es el manantial de todo lo auspicioso. Cualquiera que escuche estos pasatiempos o hable de ellos siguiendo los pasos de los acharias, alcanzará sin lugar a dudas el servicio devocional puro a los pies del otro del señor Vasudeva, la suprema personalidad de Dios. Los devotos se bañan constantemente en el servicio devocional a fin de liberarse de las diversas penalidades de la existencia material. Con ello disfrutan de una bienaventuranza suprema y la liberación en persona viene a servirles. Sin embargo, ellos no aceptan ese servicio, ni siquiera si se lo ofrece la propia suprema personalidad de Dios. Para los devotos la liberación mukti tiene muy poca importancia, pues habiendo llegado al servicio amoroso trascendental del señor, han logrado todo lo que puede desearse y han trascendido todos los deseos materiales. Sukadeva Goswami continuó, Mi querido rey, la persona suprema Mukunda es en realidad el sustentador de todos los miembros de las dinastías Pandava y Yadu. Él es tu maestro espiritual, tu deidad adorable, tu amigo y quien dirige tus actividades. Por encima de todo eso, él a veces sirve a tu familia actuando como mensajero o como sirviente. Es decir, él llegó incluso a actuar como un vulgar sirviente. A quienes se esfuerzan por no obtener su favor, el señor les concede la liberación con gran facilidad, pero no es tan fácil que dé a alguien la oportunidad de ofrecerle servicio directo. La suprema personalidad de Dios, el señor Rishabadeva, era completamente consciente de su verdadera identidad, por lo tanto era autosuficiente y no deseaba satisfacciones externas. Él no tenía necesidad de aspirar al éxito, pues era completo en sí mismo. Aquellos que se ocupan en conceptos corporales innecesarios y crean una atmósfera de materialismo, siempre ignoran su verdadero interés personal. Por su misericordia sin causa, el señor Rishabadeva enseñó cuál es la verdadera identidad del ser y el objetivo de la vida. Por ello, ofrecemos respetuosas reverencias al señor que adivino en la forma del señor Rishabadeva. Capítulo 7 Actividades del Rey Bharata Suhkadeva Goswami continuó hablando a Maharaj Pariksit, mi querido rey. Bharata Maharaj era un devoto sumamente elevado, conforme a las instrucciones de su padre, quien ya había decidido sentarle en el trono de la tierra. Gobernó todo el globo y se casó con Panchayani, la hija de Visuar Rupa. Del mismo modo que el ego falso crea los objetos sutiles de los sentidos, Maharaj Bharata creó cinco hijos en el vientre de su esposa Panchayani. Esos hijos se llamaron Sumati, Rastra Brita, Sudarsana, Avarana Hidunraketu. En el pasado, este planeta recibía el nombre de Ayana Barça, pero desde el reino de Maharaj Bharata ha pasado a llamarse Bharata Barça. En el gobierno de la tierra, Maharaj Bharata fue un rey muy sabio y experimentado que gobernó a sus súbitos perfectamente, mientras él mismo cumplía con sus propios deberes. Maharaj Bharata fue tan afectuoso con sus súbitos como lo habían sido su padre y su abuelo y los gobernó manteniendo los ocupados de sus deberes prescritos. Con gran fe, el rey Bharata celebró sacrificios de diversos tipos. Celebró los sacrificios con el nombre de Agni Jotra, Darsha, Purna, Masa, Chaturmasya, Pasu, Yangya, entre paréntesis, en el que se sacrifica un caballo y Soma, Yangya, en el que se ofrece una determinada bebida. Esos sacrificios a veces se complementaban y a veces eran celebraciones parciales. En cualquier caso, en todos ellos se siguieron estrictamente las regulaciones Chaturjotra. De ese modo, Bharata Maharas adoró a la suprema personalidad de Dios. Después de completar los preliminares sacrificios, Bharata Maharas ofreció los resultados a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, en nombre de la religión. En otras palabras, todos los yagyas lo realizó para satisfacer al señor Vasudeva Krishna. Maharas Bharata pensó que los semidioses son distintas partes del cuerpo de Vasudeva y que, por lo tanto, el señor es el controlador de aquellos de quienes hablan los mantras médicos. Pensando de ese modo, se liberó de todas las contaminaciones materiales, como el apego, la lujuria y la codicia. Cuando los sacerdotes estaban a punto de ofrecer al fuego los elementos del sacrificio, Maharas Bharata era bien consciente de que las ofrendas hechas a los distintos semidioses iban destinadas a los distintos miembros del señor. Indra, por ejemplo, es el brazo de la suprema personalidad de Dios y Surya es su ojo. De ese modo, Maharas Bharata consideró que las oblaciones hechas a los semidioses en realidad iban dirigidas a los distintos miembros del cuerpo del señor Vasudeva. De este modo, purificado por los sacrificios rituales, el corazón de Maharas Bharata estaba plenamente libre de contaminación. Su servicio devocional a Vasudeva, el señor Krishna, aumentaba día tras día. El señor Krishna, el hijo de Vasudeva, es la personalidad de Dios original que se manifiesta en la forma de superalma, Paramatma, y como el brahman impersonal. Los yogis meditan en Paramatma, localizado que está en el corazón. Los yannis adoran al señor. Los yannis adoran al brahman impersonal, considerándolo la suprema verdad absoluta, y los devotos adoran a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, cuyo cuerpo trascendental se describe en los Shastras. Su cuerpo está adornado con la silbatsa, la joya kukhaustuba, y un collar de flores, y en sus manos sostiene una caracola, un disco, una masa, y una flor de loto. Los devotos como Narada, siempre piensan en él dentro del corazón. El destino estableció que Maharaj Bharata disfrute de la opulencia material durante mil veces diez mil años. Una vez cumplido ese periodo, se retiró de la vida familiar, y dividió entre sus hijos sus riquezas heredadas de sus antepasados. Entonces abandonó el hogar paterno, morada de toda opulencia, y partió hacia Pulajasram, en Jarduar, el lugar donde se encuentran las Salagramasilas. En Pulajasram, la suprema persona y Dios, Harí, llevado del afecto trascendental que siente por su devoto, se hace visible ante él y satisface sus deseos. Por Pulajasram, fluye el río Gandakí, que es el mejor de todos los ríos. Todas esas parejas, todos esos parajes, están purificados por la Salagramasilas, y jarros de mármol, en donde pueden verse. Por arriba y por abajo, círculos en forma de ombligo. En los jardines de Pulajasram, Maharaj Bharata vivía solo, y recogió diversas clases de flores, ramitas y hojas de tulasí. También recogía agua del río Gandakí, raíces, frutas y bulbos. Con todo ello, preparaba alimentos que ofrecía a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, y permaneció satisfecho, adorándolo. De ese modo, su corazón estaba completamente libre de contaminación, y no tenía el menor deseo de disfrute material. Todos sus deseos materiales se desvanecieron. En esa posición estable, sentía una satisfacción plena, situado en el plano del servicio devocional. De ese modo, aquel muy excelso devoto, Maharaj Bharata, se ocupó constantemente en el servicio devocional del Señor. De forma natural, su amor por Vasudeva Krishna fue aguantando cada vez más y derretía su corazón. Debido a ello, fue perdiendo todo apego con los deberes regulativos. Los vellos se le guisaban y en su cuerpo se manifestaban todos los signos del éxtasis. De sus ojos fluían tantas lágrimas que no podía ver nada. De ese modo, meditaba sin cesar en los rojizos pies del loto del Señor. En aquellos momentos, su corazón era como un lago lleno con el agua del amor extático. Cuando su mente se sumergía en aquel lago, llegaba a olvidar incluso la práctica regulada del servicio del Señor. Maharaj Bharata tenía un aspecto muy hermoso, con una abundante cabellera rizada que siempre estaba húmeda, pues se bañaba tres veces al día. Iba vestido con una piel de ciervo y adoraba al Señor Narayan, cuyo cuerpo estaba compuesto de una refulgencia dorada y que residía en el interior del sol. Maharaj Bharata adoró al Señor Narayan cantando los himnos del Rey Veda a la salida del sol, recitaba el siguiente verso. La suprema personalidad de Dios está situado en el plano de la bondad pura. Él ilumina el universo entero y concede a sus devotos toda bendición. El Señor ha creado este universo a partir de su propia potencia espiritual. conforme a su deseo ha entrado en él en la forma de superalma y por medio de sus diversas potencias está manteniendo a todas las entidades vivientes que desean el disfrute material. Ofrezcamos respetuosas reverencias al Señor que nos da la inteligencia. Capítulo 8 La personalidad de Bharata Maharaj Sisu Kademba Goswami continuó Mi querido Rey un día después de cumplir con sus deberes matutinos evacuar, orinar y bañarse Maharaj Bharata se sentó a orillas del río Gandakí durante unos minutos para recitar su mantra que comenzaba con el Om Kara Oh Rey mientras Bharata Maharaj estaba sentado a orillas del río una sierva muy sedienta fue allí a beber mientras la sierva bebía con gran satisfacción un león lanzó un fuerte rugido muy cerca de allí la sierva escuchó aquel rugido que aterrorizó a todas las entidades vivientes la sierva por naturaleza vivía siempre con el temor de que la matasen y siempre miraba a su alrededor con recelo cuando yo el poderoso rugido del león se agitó mucho mirando en todas direcciones con ojos llenos de inquietud y aunque todavía no había calmado su sed por completo de repente salió corriendo hacia la otra orilla la sierva estaba preñada y cuando saltó llena de miedo el cervatillo que llevaba en el viente cayó en la corriente del río después de abortar separada de su manada la sierva negra sentía un gran dolor ya la otra orilla del río se desplomó en una cueva y murió inmediatamente el gran rey barata sentado en la ribera del río vio al cervatillo huérfano arrastrado por la corriente al verlo sintió una gran compasión como un amigo sincero rescató de las olas al pequeño ciervo y sabiendo que no tenía madre lo llevó a su asram poco a poco Májaras Barata se fue encarillando con el ciervo lo criaba y lo mantenía dándole hierba siempre se preocupaba de que estuviera protegido del ataque de los tigres y otros animales cuando el ciervo sentía picor él lo acariciaba de ese modo trataba de que siempre se sintiera bien el amor que sentía por él era tan grande que a veces lo besaba apegado a criar al ciervo Májaras Barata olvidó las reglas y regulaciones para el avance en la vida espiritual y poco a poco llegó a olvidarse de adorar a la suprema personalidad de Dios en pocos días había olvidado por completo todo lo relativo a su avance espiritual el gran rey Barata pensaba ay con la influencia del tiempo que es un agente de la suprema personalidad de Dios este indefenso cervantillo ha perdido a su familia y amigos y se ha refugiado en mí no conoce a nadie más yo soy ahora su padre su madre su hermano y sus familiares este siervo piensa de esta forma y confía plenamente en mí no conoce a nadie más por lo tanto no debo ser envidioso pensando que por su culpa voy a perder mi propio bienestar sin duda alguna mi deber es criarlo protegerlo complacerlo y mimarlo como lo puedo abandonar si se ha refugiado en mí aunque está siendo un trastorno para mi vida espiritual me doy cuenta de que no se puede rechazar a una persona desamparada que viene en busca de refugio eso sería una gran falta en verdad una persona avanzada aunque se encuentra en la orden de vida de renuncia siente compasión por las entidades vivientes que sufren ciertamente esa persona debe pasar por alto sus propios intereses por muy importantes que sean para proteger a quien busca refugio en él debido al apego que sentía majaras baratas se acostaba junto al ciervo paseaba con él se bañaba con él incluso comía con él así su corazón quedó atado al ciervo por lazos del cariño cuando quería ir al bosque para recoger hierba cusa flores leña hojas fruta raíz y agua majaras barata tenía miedo de que los perros los chacales los tigres y otros animales feroces pudieran matar al ciervo por eso cuando iba al bosque siempre lo llevaba con él cuando iban al bosque la actitud juguetona del animal fascinaba a majaras barata a veces debido al afecto majaras barata llegaba incluso a cargarlo y llevarlo sobre los hombros su corazón estaba tan lleno de amor por el ciervo que a veces lo subía a su regazo o lo hacía descansar sobre su pecho cuando dormía de este modo sentía un gran placer en mimar al animal cuando estaba adorando al señor o celebraba alguna ceremonia ritual majaras barata solía levantarse de vez en cuando aunque no hubiera terminado sus ceremonias para ver donde estaba el ciervo de esta forma lo buscaba y cuando veía que el ciervo estaba bien sentía el corazón y la mente satisfechos y lo bendecía diciendo mi querido cervatillo que seas feliz en todo aspecto si alguna vez majaras barata no veía al ciervo su mente se agitaba mucho se afligía como un ábaro que pierde las riquezas que ha acumulado y se siente muy desechado cuando no veía al ciervo se llenaba de ansiedad y se lamentaba debido al sentimiento de separación entonces bajo la influencia de la ilusión hablaba de la siguiente manera majaras barata pensaba hay de mí el ciervo está ahora indefenso y yo soy muy desechado mi mente es como un astuto cazador pues está siempre llena de crueldad y de propensiones al engaño el ciervo ha depositado en mí su fe es como un buen hombre que teniendo una inclinación natural por la buena conducta olvida las tracciones de un amigo malintencionado y deposita su fe en él regresará el ciervo volverá a confiar en mí aunque le he demostrado que no soy de fiar ay podré volver a ver alguna vez a ese animal protegido por el señor y libre del temor a los tigres y a los demás animales volveré a verle caminar por el jardín comiendo brotes de hierba no sé pero el ciervo podría haber sido devorado por un lobo o un perro o por los jabalíes que forman manadas o por el tigre solitario ay de mí con la salida del sol comienza todo lo auspicioso para mí por desdicha no ha comenzado el dios del sol es la personificación de los vedas pero yo carezco por completo de principios védicos ese dios del sol se oculta ya más el pobre animal que confió en mí desde la muerte de su madre no ha regresado ese siervo es como un príncipe ¿cuándo volverá? ¿cuándo lo veré de nuevo? ¿ocupado en sus placeres placenteras actividades? ¿cuándo volverá a traer paz a mi herido corazón? en verdad creo que se ha agotado por los resultados de mis obras piadosas en verdad creo que se han agotado los resultados de mis obras piadosas de lo contrario el siervo ya habría regresado ay el cervantillo jugaba conmigo y al verme fingir que meditaba con los ojos cerrados se ponía a caminar alrededor de mí con la ira del que ama y me tocaba tímidamente con las puntas de sus cuernecitos que eran suaves como gotas de agua cuando yo disponía sobre la hierba cucha todo lo necesario para el sacrificio el siervo jugando tocaba la hierba con sus dientes y lo contaminaba todo y cuando yo le reñía y le echaba de ahí él se asustaba y se sentaba sin moverse ¿cómo haría el hijo de una persona santa? de esa forma dejaba de jugar después de hablar con esas palabras de loco Maharaj Barata se levantó y salió del asa al ver en el suelo las pisadas del siervo las alabó con amor diciendo oh desdichado Barata tus austeridades y penitencias son muy insignificantes en comparación con las penitencias y austeridades de este planeta tierra debido a sus rigurosas penitencias la tierra ha visto impresas sobre su afortunada superficie las huellas de este siervo que son pequeñas hermosas suaves y muy auspiciosas soy una persona desconsolada pues he perdido a mi siervo pero esta serie de huellas me muestra el camino que ha seguido el animal por el bosque y la manera de recuperar mi perdida riqueza gracias a estas huellas este animal se ha convertido en un sitio adecuado para que los brahmanas que desean la liberación o los planetas celestiales ejecuten sacrificios a los semidioses bajarás barata continúa hablando como un loco al alzar la cabeza y ver las manchas oscuras de la luna naciente parecidas a las de un siervo dijo acaso la luna que es tan bondadosa con los desechados lo ha sido también con mi siervo sabiendo que se ha extraviado y que ha perdido a su madre esta luna ha brindado al siervo un refugio cerca de ella solo para protegerlo del temible ataque de los leones al percibir la luz de la luna bajarás barata continúa hablando como una persona que ha perdido el juicio el pequeño cervatillo era tan sumiso y me era tan querido que ahora que no está me siento como si me hubiera separado de mi propio hijo debido a la ardiente fiebre de la separación sufro como si me estuviera quemando en un incendio forestal hoy mi corazón que es como un lirio del campo está ardiendo al verme tan afligido la luna me rocía con el néctar de sus rayos como la persona que rocía con agua a su amigo para aliviarle de la fiebre de este modo la luna me trae felicidad su cadera gozo a mi continuo mi querido rey de este modo barata maharas se vio abrumado por un deseo incontrolable que se manifestó en la forma del ciervo debido a los resultados fructivos de sus actividades pasadas cayó del sendero del yoga místico de la práctica de austeridades y de la adoración de la suprema personalidad de dios si no fuera por sus actividades fructivas pasadas como podría haberse sentido atraído por un ciervo después de haber abandonado la compañía de sus propios hijos y de su propia familia a quien consideró obstáculos en el sendero de la vida espiritual definitivamente se debía a su karma pasado el rey estaba tan absorto en mimar y mantener al ciervo que cayó del plano de las actividades espirituales a su debido tiempo la inexorable muerte que se compara a una serpiente venimosa que entra en la madriguera hecha por el ratón llegó ante él en el momento de morir el rey vio que el siervo se echaba a su lado como si fuera su propio hijo lamentando su muerte de hecho la mente del rey estaba solta en el cuerpo del siervo y por lo tanto como sucede a las personas que no son conscientes de Krishna lo abandonó todo el mundo el siervo y su cuerpo material y obtuvo un cuerpo de siervo gozaba sin embargo de una ventaja a pesar de haber perdido su cuerpo humano y a pesar de haber recibido un cuerpo de siervo no olvidó lo ocurrido en su vida anterior aunque se hallaba en un cuerpo de siervo Bharata Maharas debido a las estrictas prácticas de servicio devocional de su vida anterior comprendía la causa de que hubiera nacido en aquel cuerpo considerando sus vidas presente y pasada no dejaba de arrepentirse de sus actividades hablando de la siguiente manera en el cuerpo de siervo Maharas Bharata se lamentaba qué desgracia he caído del sendero de la autorización abandoné a mis verdaderos hijos a mi esposa y a mi verdadero hogar para avanzar en la vida espiritual y me refugié en un lugar sagrado en la soledad del bosque logré el dominio de mí mismo y la autorización y me ocupé en el servicio devocional sin interrupción escuchando pensando cantando adorando y recordando a la suprema personalidad de Dios paso de tuve éxito mi mente llegó a estar siempre absorta en el servicio devocional sin embargo por necio mi mente se apagó de nuevo esta vez a un siervo ahora he recibido un cuerpo de siervo y he caído muy bajo lejos de mis prácticas devocionales a pesar de haber recibido un cuerpo de siervo maharas barata debido a su constante arrepentimiento se desapegó completo por completo de todo lo material sin revelar a nadie nada partió de la montaña calangyara el lugar de su nacimiento como siervo y dejando a su madre regresó al bosque de shala gram y al asran de pulatia y pulaja viviendo en aquel asran ahora el gran rey barata maharas se cuidaba mucho de caer víctima de las malas compañías vivía allí sin revelar a nadie su pasado y solamente comía hojas secas no puede decirse que estuviera solo ya que la suprema super alma estaba con él de ese modo esperó la hora de la muerte en aquel cuerpo de siervo bañándose en aquel lugar sagrado finalmente abandonó aquel cuerpo continuará roder en para esto es g Gracias.